Una explosión, un petardo, acá de mediano poder, frente a una sede política que está desocupada. De acuerdo al reporte que tenemos solamente una persona que tuvo una pequeña herida, que fue atendida aquí mismo, que no requirió hospitalización, una pequeña herida en las manos, y en ese momento estamos, junto con la alcaldía mayor de Bogotá, haciendo todo lo que el protocolo ordena para estos casos de atención de emergencias. Lo que estamos haciendo, lo que puedo reportar es que no hay personas heridas graves, que no hay muertos, y que fue afectada una sede política que está desocupada. Lo que sabemos es, los técnicos ya están haciendo las primeras inspecciones de qué explosión puede ser. Me dice el técnico que es un explosivo de bajo poder, de una gran cantidad, pero de bajo poder, y como les digo, no afectó sino algunas casas aquí alrededor del sitio. Absolutamente ninguna amenaza habíamos recibido hasta el momento. Como ustedes saben, eso fue hace muy poco tiempo, estamos revisando cámaras, videos, estamos entrevistando vecinos y todo lo que se hace en estos casos. Nosotros aquí estamos con la doctora Gloria, la secretaria de Gobierno, atendiendo el caso, atendiendo la emergencia, pero por la tranquilidad, que no hay personas heridas ni hay muertos. Es del PIN, del PIN, es una opción ciudadana, una sede que estaba abandonada. No había personas dentro de la sede donde explotó este petardo. Es muy pronto para saberlo, tenemos que actuar con calma, estamos en la investigación, los técnicos antiexplosivos están haciendo su trabajo, pues es necesario dejar los que continúen con él. Tranquilidad, tranquilidad total, porque estamos acá, estamos viendo la emergencia, ya no hay, ya se hizo un rastreo, no hay más petardo en la zona, y estamos... ¡Gracias por ver!